¡Aplausos! La injusticia sin saber, adormecida Crecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud estérmida, es la actitud de identidad Más definida, eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y tras morir No siempre quieres sugerir Volver la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Que enseguida Merecer la vida es el cruce vertical Más allá del mar, de las caídas Es, igual que a darle la verdad Ya no es de la propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Que no es lo mismo que vivir Que no es lo mismo que vivir Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar La vida Que no es lo mismo que vivir Gracias Muchas gracias